Después de siete años de considerada a la comunicación como un servicio público, la Asamblea con 126 votos a favor modificó el artículo 5 de la ley orgánica para declararla como un derecho. Como en pocas ocasiones hubo consenso en la votación, inclusive el correísmo que impulsó la ley de comunicación en 2013, votó a favor de la reforma que fue presentada por el presidente Lenín Moreno hace un año. Un proyecto en el que únicamente lo que debía hacer era retirar la frase servicio público. Nada más, terminó siendo lamentablemente un proyecto que soslayadamente tenía la intención de regular plataformas digitales, considerarlos a estas plataformas como medios de comunicación. En el informe elaborado por la Comisión de Derechos Colectivos, se señala que la comunicación como servicio público está bajo control del Estado y que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como todo derecho humano no requiere de una delegación estatal. Cerca de la conclusión de esta Asamblea Nacional, finalmente corrijamos el error que se cometió. La comunicación es un derecho humano. El Estado no puede regular la forma de pensar y la información que deben recibir los ciudadanos. Los disidentes del correísmo también admitieron su error cuando aprobaron la ley de comunicación y la calificaron como un servicio público. Si es que se está corrigiendo algo, nos debe dejar como una gran lección. En la reforma también se modificó un inciso del artículo 44 de la ley que tiene concordancia con la definición de comunicación social. La reforma legal pasará al Ejecutivo, que tiene 30 días para su sanción o veto. La reforma legal pasará al Ejecutivo, que tiene 30 días para su sanción o veto. La reforma legal pasará al Ejecutivo, que tiene 30 días para su sanción o veto.